Bueno, 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 pues aquí estamos en el exclusivo sorteo de UAM que vamos a celebrar en exclusiva para todos nuestros clientes de la discográfica. Eso que estáis escuchando de fondo, para vuestra información, es la nueva referencia de UAM, que todavía no la tenéis disponible, no la habéis oído, pero que va a ser la puta bomba. Se trata de un tema, solo os voy a dar una pista, finlandés, así que un poquito de cuidado con el tema. Os lo dejo de fondo para que lo vayáis escuchando. Y nos vamos a presentar un poquito el mega sorteo que hemos preparado para sortear este pedazo, ojo, pedazo de MP4. Ojo, ojo, hago así para que parezca más grande. Es una mierda, pero... No, no, está muy bien, está muy bien. Además, lo mejor, dentro lleva toda la discográfica de UAM, toda. Y más cosas que desvelaré cuando sepamos el auténtico ganador de este sorteo. He seleccionado entre un casting inmenso de miles de personas, de millones de personas, una mano inocente. Hola, mano inocente. Es mi compañera de piso. Hola, Martita, ¿qué tal? Y nada, vamos a realizar el sorteo de una manera muy sencilla. Finalmente, de todas las solicitudes que he recibido en el mail que os facilité en la página de Máquina Manía, he seleccionado las que eran correctas, porque había muchas que comentaban referencias inexistentes, había otras que comentaban canciones que no han salido por UAM. Y nada, he seleccionado las que son correctas y las que, como yo indiqué en su día, ponen tres referencias de UAM. Procedo a leerlas para que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿sabes? Que aquí, las tengo aquí. Os la leo así un poquito rápido. Marta Villacampa Alonso, Toni Arias Martín, Miguel Ortuño, David Contreras, Ferran Palacio Serrano, Eduard Galdón Moyano, Roberto Gutiérrez, Javier Abadín Salmerón, Jorge Ibáñez Lozano, Cristina Vidal, Marroch Casanovas, Óscar Rodríguez Moreno y Daniel Pedraza. De lo cual, tras leer todos estos nombres, intuyo que sois unos fricazos y tenéis unos nombres cutres. Pero bueno, es que no, yo que sé, yo me esperaba un, yo que sé, un Jocelyn o algo por el estilo. Los pongo todos, como podéis ver, en el interior de esta bolsa improvisada llamada gorro de lana de invierno, realizamos la mezcla, señores, la mezcla, ahí sí, señor. Turbina Martita. Y bueno, sacamos el que va a ser el futuro ganador del MP4 exclusivo para UAM. Atención. Tú me dices, paro, yo paro. Sacamos ya. Y aquí tenemos el ganador. Y el ganador es... Daniel Pedraza, que ha seleccionado las canciones Alex Slim Melody of Oblivion, Ups, I'm Raving, de un servidor. Y el insertion volumen 2, Magic Feelings. Así que, Daniel Pedraza, que si no me equivoco eres Dani Paranoia. Fíjate, me sé los nombres, soy fricazo. También comentaros que van a dar testigo de ellos, van a dar fe de ellos. Los tres testigos, por una parte, el Buda. Buda, testificas que evidentemente es correcto. Eso es decir que sí. Elmo, hola, Elmo. Hola, ¿qué tal? Elmo, ¿es correcto? Sí. Y por último, el más fric que todos, Mickey Mouse sin cabeza. Mickey Mouse sin cabeza. ¿Qué pone ahí? No lo sé, jódete. Así que nada, recuerdo, señor Daniel Pedraza, me voy a poner en contacto contigo porque este MP4 de aquí, atención señores, este pedazo de MP4, nuevecito y de trinca, se va para el señor Dani Paranoia, Daniel Pedraza. Felicidades, se va para ti. Y por último, te voy a comentar el detallito que vas a tener que currarte. Y es que la próxima referencia de UAM, yo siempre he presentado las referencias, siempre he hecho las previews y siempre he escrito el texto. La próxima referencia de UAM, el post, el texto y la review, la vas a colgar tú, porque en ese MP4 te voy a poner las tres previas de los tres cortes de la nueva referencia que estamos escuchando ahora mismo de UAM. Así que ahí viene tu curro. Y nada, y despedidme de vosotros, daros unas enormes gracias por toda la atención prestada tanto para el concurso como para el recopilatorio, que enseguida lo vais a tener ahí colgado. Y nada, espero que os guste y estad atentos porque enseguida entra esta nueva referencia en la web. Así que espero que sigáis visitando www.uamrecords.com. ¿Vale, cabronazos? Un besazo. Cuidaros.